Esta era la Nostra Festa Italiana, Chena con música e karaoke. El día miércoles 10 de abril tuvimos una actividad especial dentro de lo que fue el curso de gastronomía que tomamos con la escuela Dante Alighieri en Italia. Para esto nos trasladaron hasta Villa Buonacorsi en Potenza Pichena de la Macherata, misma que está claramente marcada por el talento del ilustre botánico jesuita Giovanni Battista Ferrari. Famosa por sus numerosas estatuas y esculturas mitológicas, fuentes y obeliscos, nichos y características de agua, la estructura general de Villa Buonacorsi se remonta al siglo XVIII, con cinco terrazas en la ladera atravesadas por cetos de laurel, estanques para peces y macizos de flores geométricas que parecen diamantes coloridos y estrellas. El jardín secreto en la terraza más alta, con su fuente central que representa el Jardín del Edén, desde donde fluyen los cuatro ríos bíblicos, así como muchas simetrías numéricas y geométricas, parecen sugerir un conocimiento de la obra más famosa de Ferrari, The Florum Cultura Libri IV, publicado por primera vez en 1633 y parte de la Biblioteca de los Condes Buonacorsi. Para esta actividad karaoke, a cada uno de los grupos que conformaron el curso del mes de abril, les fue asignada una canción, misma que se estuvo ensayando por clases anteriores hasta este día de la presentación. Y llegó la hora de la cena. A lui vi faremo cantare, ballare, ma innanzitutto iniciamos la cena, quindi vi auguriamo buon appetito e buon divertimento, grazie ancora de haber participado. Y partiremo con un antipasto composto da un bianco di tacchino, che serviremo con una salsa di agrumi e delle verdure brasate, no, dell'insalata scusate. Come primo piatto avremo il piatto forte della serata, che saranno le lasagne o come le chiamiamo noi qui nelle macchie, i lincis grassi. Come secondo piatto avremo un arrosto di carne, che serviremo con delle verdure brasate in questo caso, e come conclusione ovviamente ci sarà il dolce. Io vi auguro buona serata e buon appetito. Con me, ripetete eh? Se l'ha bevuto tutto e non gli ha fatto male, l'acqua fa male e il vino fa cantare. Se l'ha bevuto tutto e non gli ha fatto male, l'acqua fa male e il vino fa cantare. Il cinti è nato al settembre, si alzi in piede, e prendo il suo bicchiere e lo bebo a fino in fondo, bevilo, 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 bevilo. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi in piedi di malinforia, buongiorno Dio, sulle mani e gloria! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!